Pero que ya llegó Estamos llegando al Tejocote Tejocote en la escalera de Jocote, la calera Yuridia, Guanajuato. Pastor Juan, un saludo para los hermanos. Amén, bendiciones, hermanos. Estamos contentos aquí de recibir a los hermanos y nos vamos a gozar en esta tarde con Jesús de Nazaret. Los humildes del sur, Ministerio de Evangelismo, Amístate con Dios y Grupo Sembrador de Guanajuato y Grupo Poder de Dios. Amén. Yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine yo vine a alabar a Dios El Señor me llenó de gozo puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo puso paz en mi corazón puso paz en mi corazón puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo puso paz en mi corazón Pero qué felicidad Pero qué felicidad cantando todos en coro a nuestro Padre celestial ¡Pero qué felicidad! ¡Pero qué felicidad! ¡Pantando todos en coro a nuestro Padre celestial! Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista ¡Pero qué felicidad! A mi nombre yo feliz responderé Reconozco que he pecado contra ti Pero hoy te pido que perdones mis pecados ¡Pero hoy te pido que borres mis maldades! ¡Jesús! Yo abro la puerta de mi corazón ¡Ven Jesús a mi vida! ¡Te recibo como mi único y suficiente Salvador! ¡Jesús! ¡Jesús! Obra en mi vida Un nuevo nacimiento ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Tú eres mi salvador! ¡Tú eres mi salvador Jesús! ¡En esta hora Escribe mi nombre En el libro de la vida Escribe mi nombre En el libro de la vida ¡Aleluya! Y mientras mis hermanos están tocando Si algún enfermo vino Si algún enfermo está aquí A lo mejor está tomando medicina de por vida A lo mejor el médico te ha dicho Vas a vivir con enfermedad toda tu vida El mismo que sanó Martíneo Te puede sanar a ti ¡Aleluya! Que ya has perdido La esperanza Hay esperanza en Jesús El que necesita una Biblia Levanta su mano El que levante el que Necesita una Biblia Levanta su mano Allí Que nadie se quede sin Biblia Dios tiene un propósito Dios tiene un propósito Dios tiene un propósito ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alguien más No se vayan de cuando reciben su Biblia Los esperan por acá No se vayan de cuando reciben su Biblia A ver una Biblia para acá ¡Gloria a Dios! ¿Algún vecino que quiera venir por una Biblia? ¿Algún vecino que quiera venir por una Biblia? ¿Algún vecino que quiera venir por una Biblia? Hay una Biblia para usted ¿Alguien necesita una Biblia? ¡Venga!